...de esta canción, nada más y nada menos que... ...como joder de apellido, vente... ...aquí lo tienen, nos vamos a poder acontar para que lo oigan... ...a ver si es bonita... ...aló, aló, aló... ...a la marca acá está como tú quieras... ...este es el cantante original de esta canción... ...nosotros no lo quieran... ...de Rudy, ¿qué puedo decir? ...que nos conocemos desde que teníamos algo así como 14 años, 15 años... ...de Blanca Florida... ...este grupo de Blanca Florida... ...que acuerda de Gonzalo Antonio, de Tony Racan... ...de todos, echándolos de menos... ...pero bueno, aquí esta canción... ...de Silas de México... ...deléitalos... ...en orden... ...pero no se me atacó libre... ...pero tú, ¿estámos en todo? ...porque se fue... ...porque se murió... ...porque se murió... ...porque se murió... ...que han visto... ...se han ido al cielo... ...y van a poder ir yo... ...y debemos también ser bueno para estar... ...con mi amor... ...y vamos los dos... ...con la noche y el cielo... ...con su policía... ...y los podía ver... ...yo manejaba... ...y papás de cien... ...me guía a tus sueños... ...para que... ...habrían el lleno... ...de respiración... ...algo ha pasado... ...sin precaución... ...muy tarde... ...pues por él... ...me a ir a frenar... ...el carro voltó... ...y hasta el santo... ...fue nadar... ...ok... ...porque se fue... ...porque murió... ...porque el señor... ...me la gritó... ...se ha ido al cielo... ...y para poder ir yo... ...debo hasta que se pueda... ...parezar... ...con mi amor... ...hay vueltas... ...la mesa de ti... ...por un momento... ...as un pequeño... ...al despertando... ...hacercando... ...corrí... ...y aún... ...con mi vida... ...la pude hallar... ...al ver... ...me lloró... ...me dijo... ...amor... ...allá... ...de espera... ...dónde está... ...Dios... ...Él ha creído... ...se para... ...nos... ...oy... ...abrázame fuerte... ...porque... ...te voy... ...al fin... ...te abracé... ...y al besar... ...la se sombró... ...después... ...en mis brazos... ...caeró... ...porque se fue... ...y por qué murió... ...porque el Señor... ...me latitó... ...se ha ido al cielo... ...y para poder... ...en mis brazos... ...en mis brazos...